Retos, acertijos y trucos Aquí tenemos unos plumines Y hagan esta figurita ¿La alcanzan a ver? Esta figura Te reto, te reto a que moviendo solo dos palitos Logren hacer esta misma figura pero de manera invertida Es decir, al revés A ver, mueve dos palitos, a ver si te sale Uno y dos No quedó, a ver, otro intento Dos palitos Uno Dos No ha quedado Lo tienes que intentar muchas veces tal vez Ustedes intentenlo en sus casas Espero que lo logren, jueguen con sus amigos Si no lo consiguen, ni modo, no se preocupen Yo les doy la respuesta en una semana Así que, no, no solo dos Así que, suscríbanse y nos vemos a la siguiente Bye ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Activa tu mente moviéndote! Marinero que se fue a la mar y mar y ma para ver lo que podía Peri, 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 voe fue el fondo de la mar y mar y ma Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver lo que podía Peri, 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 lo único que pudo, Peri, 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 fue el fondo de la marimarima. Peri, Peri, se fue a la marimarima para ver lo que podía, Peri, 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 lo único que pudo, Peri, Peri, fue el fondo de la marimarima. Adiós. La recomendación Te recomiendo visitar el Acuario Inbursa. Está en la Ciudad de México, cerca de Polanco. Aquí puedes ver miles de ejemplares que están en el mundo marino. Por ejemplo, tiburones, peces, estrellas de mar, mantarrayas y medusas. ¿Te gusta el agua? ¡Te gusta el agua! ¡Te gusta el agua! ¡Te gusta el agua! ¿Por qué? A ver si podemos arreglar. ¡Tiburón! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.